Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en nuestro programa Santos al Día, espacio en el cual recordamos la vida de los santos, así como su esencia, su obra, sus milagros y sobre todo su legado por el cual hoy 8 de marzo lo recordamos. A su vez damos la presencia en este nuestro espacio de grabación a San Juan de Dios. San Juan de Dios nace un 8 de marzo de 1495 en Montemenor, Onobo, en Portugal y muere un 8 de marzo de 1550 en Granada, España. Es también conocido como San Juan de los Enfermos, es un santo portugués, enfermero y el fundador de la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Cuando uno contaba con 12 años, se establece en Torralba de Oropesa, Toledo, España, en la casa de Francisco Sin Mayoral, al cual sirvió como pastor a la edad de 27 años. En 1523 se alistó en las tropas del capitán de infantería Juan Ferrus, quien a su vez estaba al servicio del emperador Carlos I en la defensa de Fuente Rabia contra las tropas francesas. Fue para él una dura experiencia, siendo expulsado por negligencia en el cuidado de las ganancias de su compañía. Se salvó en el último momento de ser ahorcado. A pesar de ello, volvió a combatir en las tropas del conde de Oropesa en 1532, en el auxilio de Carlos V a Viena, situada por los turcos de Solimán I. Al desembarcar en España por la costa gallega, siente la necesidad de entrar en Portugal y reencontrarse con sus orígenes. Pero este deseo se ve seriamente frustrado. Sus padres han muerto, tan solo queda su tío. De allí pasa a Andalucía y estando de paso en Gibraltar, decide embarcar para África. En su mismo barco encuentra al caballero Almeida, su mujer y sus cuatro hijas, todos ellos desterrados a Ceuta por el rey de Portugal. El padre le contrata como sirviente, pero pronto cayeron todos enfermos, gastando la poca fortuna que traían. Viéndose en la necesidad de pedir socorro a Juan de Dios, este, mostrando ya la enorme caridad que le convertía en santo, se pone a trabajar en la reconstrucción de las murallas de la ciudad, permitiendo que de su salario comiesen todos. Más tarde pasa a Gibraltar, donde se hace vendedor ambulante de libros y estampas. De ahí se traslada definitivamente a Granada en 1538 y abre una pequeña librería en la Puerta del Vira. La librería le permite entrar en contacto con la literatura de tipo devocional, religioso y catolicismo. El 20 de enero de 1539 se produce un hecho trascendental. Oyendo un sermón predicado por San Juan de Ávila en la ermita de los mártires, tiene lugar su conversión. Las palabras del santo Manchego producen en él una conmoción tal que le lleva a destruir los libros que vendía. Vaga desnudo por la ciudad, los niños lo apedrean y todos se burlan de él. Su comportamiento es el de un loco y, como tal, es encerrado en el hospital real. Allí trata con los enfermos y mendigos y va ordenando sus ideas y su espíritu mediante la reflexión profunda. Juan apacigua su joven e impaciente espíritu y se dirige en peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Allí madura su propósito y a los pies de la Virgen promete entregarse a los pobres, a los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Juan vuelve a Granada en otoño de ese mismo año, lleno de entusiasmo y humanitario sentir. Los recursos con los que cuenta son su propio esfuerzo y la generosidad de la gente. En este principio, Juan utiliza las casas de sus bienhechores para acoger a los enfermos y desfavorecidos de la ciudad. Pero pronto tuvo que alquilar una casa en la calle Lucena, donde monta su primer hospital. Pronto crece su fama por Granada y el obispo le pone el nombre de Juan de Dios. En los siguientes 10 años crece su obra y abre otro hospital en la Cuesta de Gómeres. Es asimismo un innovador de la asistencia hospitalaria de su época. Sus obras se multiplican y crece el número de sus discípulos, entre los cuales destaca a Anton Martin, creador del hospital de la Orden en Madrid llamado de Nuestra Señora del Amor de Dios. Y se sientan las bases de su obra a través del tiempo. El 8 de marzo de 1550, a los 55 años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al genil para salvar a un joven que aprovechando la crecida del río había ido para recoger leña, pero se cayó en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse. Lógico final para una vida totalmente entregada a los demás. Fue beatificado por el Papa Urbano VIII el 1 de septiembre de 1630 y canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1990. Fue nombrado santo, patrón de los hospitales y de los enfermos. A su muerte, su obra se extendió por toda España, Portugal, Italia y Francia y hoy en día está presente en los cinco continentes. San Juan de Dios fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada, Carmen de los Miminos, en el año 1550. Sus restos permanecieron allí hasta el 28 de noviembre de 1664, cuando los hermanos de su orden los trasladaron a la iglesia del hospital de San Juan de Dios. En 1757, un nuevo traslado tuvo lugar al ser construida la basílica que lleva su nombre, en cuyo camarín reposan definitivamente.